...que me gusta al alcalde. Bueno, nosotros aquí transmitiendo que ahora está el 118.7 FM. La riqueza, 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 la riqueza. Primero que nada, la expresión cerca de este evento. Esto se ha quedado pequeño aquí en el otro de hoy. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos los usuarios y usuarias de Vital. Para nosotros los rovendeños es un punto de honor este acto de hoy. Un acto que marca el inicio de una campaña por lo que tiene que ver para la elección de nuestro diputado, Rodesto Ruiz y nuestra suplente diputada, Iroxima Blanco. Pero además el compromiso de aportar los votos que sean necesarios para que nuestros diputados listas también lleguen. Es el caso del profesor Navarro, un vecino nuestro, que ha demostrado, al igual que los otros dos camaradas, Rodesto y Iroxima, un compromiso revolucionario. Lealtad con el pueblo, principalmente, y lealtad con nuestro comandante Chávez. Creo que es bien importante este entusiasmo que hoy nos acompaña, porque dice que la campaña va a ser una campaña activa, una campaña movilizada. Y nosotros, desde el municipio de Acevedo, donde estamos con 85 centros de votación electoral, donde vamos a tener 85 jefes de unidad y de batalla Bolívar 200, y vamos a garantizar que esos postos vayan a esas urnas para demostrar que Barlovento es rojo rojito. Pero no es rojo rojito como una consigna, sino por un compromiso de cambio con el mundo, porque se está dando la revolución a Barlovento. Antes habíamos solo cinco alcaldes, hoy estamos los seis, y nos estamos ayudando a través de la Alianza Bolivariana de Alcaldes de Barlovento, de la Alianza Bolivariana de Alcaldes de Irán, que me honro en presidir y que estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que nuestras gestiones sean evaluadas y avaladas por nuestro pueblo, para que nuestro pueblo siga confiado en cada uno de nosotros como representantes, por ahora de ellos, y que estamos haciendo el esfuerzo para que sea transferida toda esta estructura de gobierno al Poder Popular. Pero para ello se requiere conciencia, para ello se requiere que nuestro pueblo se prepare, asuma compromiso más allá del mero grito de guerra, patria socialista o muerte. Y creo que es necesario que con los hechos demontremos que somos capaces de transformar la realidad que es el presupuesto.